...pero creo que lo pudimos revertir y después se hizo un partido de vuelta que no generamos ninguno de los dos mayor peligro y creo que el empate es justo. Venían a ganar, es un punto de oro, ¿consideran? Sí, venimos a ganar como tratamos de salir con respeto a todas las canchas. Creo que el punto es muy bueno porque esta plaza es muy difícil y bueno, lo importante cuando no se puede ganar es seguir sumando. Ya tenemos un partido muy difícil el miércoles, hay que prepararse para ese. Claro, se viene con Alianza allá en Lima. Sí, con Alianza también es un gran equipo, esta semana es importante porque se juegan muchos partidos y por ahí va a determinar un poco para qué va a estar cada equipo. Entonces nosotros estamos muy mentalizados y bueno, ya pasó este partido, ahora pensar en lo que se viene. Para terminar, mejor no en el segundo tiempo, Cristal, con el ingreso. No, yo creo que es difícil siempre de arranque jugar en altura hasta que nos acomodamos y le agarramos el ritmo al partido. No pudimos hacer nuestro fútbol, después sí nos acomodamos, encontramos el gol y creo que seguimos jugando bien. Gracias Jorge Casulo. Gracias a ustedes.